El motivo de nuestra visita hoy, como decía, es para trabajar en detalle con los representantes del Ejecutivo en el territorio sobre lo que vamos a hacer este año. Este año vamos a abordar 436 iniciativas nuevas de simplificación de trámites que van a generar un ahorro aproximado de 50 millones de dólares a la economía porque alrededor de 250 de esos trámites se harán en línea y 280 de estos trámites serán para mejorar la capacidad competitiva del sector productivo al hacer que la relación Estado-Sector Productivo sea mucho más rápida, más eficiente y mucho más sencilla. El primero de abril se dispuso que se elimine de todo trámite que se hace en el gobierno central, se elimine la presentación de la copia de la cédula, la presentación de la copia del certificado de votación y que en su lugar el ciudadano o ciudadana que va a hacer un trámite presente el original de su cédula y sea el servidor público quien constate la veracidad de la cédula con una ficha electrónica que la ha preparado la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, DINARDAP. Sólo este hecho, que la verdad es que no pareciera ser muy complejo, muy grande, ahorra al Estado, perdón, ahorra a los ciudadanos 3 millones de dólares anuales entre papel y el costo de las copias.